¡Ay! Eso, no te muero. Pásale, pasa todo. Bueno, buen día, gente. Acá seguimos con más de la segunda mañana. Sabe una invitada y entra otra. Y en este momento en el piso a Jorgelina Aguirre, la presidenta comunal de la localidad de Maggiolo. Porque va a haber un evento este fin de semana. Es el aniversario del pueblo. Sí, claro. Buen día. ¿Cómo va? Buen día. Sí, Maggiolo cumple 134 años. Así que, bueno, estamos de festejo el 29. Sería este sábado a partir de las 8 y media en el Salón de los 100 años con una amplia variedad de artistas locales, claramente, para celebrar. Sí, sí, sí. Va a haber artistas locales. Maggiolo 4, el grupo coreográfico Proyecciones. Va a estar Marisa. Va a estar Valeria. Va a estar la Peña Fortín Loreto. Y, bueno, como espectáculo va a estar el grupo La Condena. ¿Cuarteto? Sí. ¿Cuarteto? Para que la gente... Se divierta un poco. Se divierta. Sí, así salimos un poco de la mala onda. Y el bufet estará a cargo de bomberos voluntarios. Sí, los bomberos voluntarios de Maggiolo. Sí, sí. Y siempre cuando hacemos algún evento tratamos de que se beneficie alguna institución, alguna entidad. Así que, bueno, esta va a estar a cargo de los bomberos voluntarios de la localidad. Sí, está buenísimo. Como una manera de... Y sí, lo que pasa es que la verdad que está bastante complicado. Entonces, bueno, por lo menos que tengan alguna posibilidad de recaudación. Nosotros las cosas las hacemos con entrada libre para que la gente vaya. Y que por ahí lo que se haga sea el consumo del bufet y todo. Y que eso sea a beneficio de alguna institución de la localidad. Sí. Sí, igual cuando son artistas locales que es como, bueno, voy, tengo que ir a ver a mi hijo, tengo que llevar... Sí, sí, la gente va. La gente va a ver a los chicos bailar, va a ver a la familia que canta. Así que, bueno, eso hace que también la gente vaya. Y, bueno, en lugar de comer en su casa, comen en la fiesta. Así que, bueno, vamos a tener un fin de semana con Joda. Está bueno, me gusta. Para divertirse un poco, para salir un poco de tanto... Sí, sí, hay que salir de toda esta mufa. Hay que salir del dólar a 552. Tenemos que pensar en otra cosa porque el mundo sigue. ¿Cómo lo vivís vos, como intendenta, a los 134 años? Vos sabés que yo siempre, bueno, todos nos acordamos y creo que fue la fiesta histórica, es la de los 100 años. Justo era el año que yo me había ido a estudiar a Esperanza y había vuelto para las vacaciones. Así que, y bueno, fue una fiesta muy grande. Y además fue una fiesta en la que se trató de recomponer una historia de la localidad. Que la verdad es que nuestro pueblo no tiene demasiada documentación de su historia. Nosotros ahora estamos tratando de hacer un poco de recuperar parte de todo eso. Se está haciendo un trabajo, un documental con la gente más adulta para que recuerden cómo eran esos años, esos primeros años, los que tienen 80, 90, como para que logremos armar una historia de nuestra localidad. Porque la verdad es que no tenemos demasiado. Incluso falta documentación, hay cosas que por ahí las vamos encontrando de casualidad. Bueno, cuando se hizo la fiesta de los 100 años fue un momento para, por lo menos, recopilar lo poco que había y plasmarlo en un libro, que fue el libro de los 100 años. Y que tenemos como tarea pendiente seguir agregándole datos y seguir agregándole documentación a esa edición de los 100 años. Pero bueno, es la fiesta del pueblo, es el cumpleaños de nuestro pueblo. Así que la verdad es que estamos muy contentos. Sí, recordando que Maggiolo tiene mucha historia. Tuve un autódromo que la verdad pasaron por un montón de cosas, tuvo un vertinto. Tiene una historia profunda. Maggiolo fue, en su momento, fue uno de los pueblos más pujantes que había en la región. Lo que también creo que sería un motivo de que nos miremos un poco para adentro y decir, bueno, qué fue lo que nos pasó. Porque la verdad es que, por ejemplo, vamos a tener la fiesta en el Salón de los 100 años que era la antigua sociedad hispana. Tenemos la sociedad italiana que es donde está el cine. Tenemos clubes que la verdad es que son clubes con una infraestructura muy importante. Teníamos el autódromo, tenemos un montón de cosas, escuelas, todo hecho por una sociedad que se preocupaba por el avance de su localidad. Y bueno, obviamente algo pasó. También somos un pueblo que desde hace muchos años tenemos todos los niveles de educación, que tampoco era común en las distintas localidades. Y bueno, uno lo que trata es desde el gobierno de la comuna es de retomar ese impulso en hacer las cosas. No sé en qué momento pasamos a ser un pueblo que en lugar de generar cosas y de crear cosas y de que la gente del sector privado aportara y trabajara para generar cosas, pasamos a ser un pueblo en donde la mayoría depende de la comuna o quiere tener alguna dependencia con la comuna. Y la verdad es que eso no nos hace crecer. Entonces, volver a retomar ese camino de emprender, de trabajar, de generar, no nos está resultando muy fácil, pero bueno, pero hacia allá vamos. A tratar de retomar ese impulso que supimos tener en la región. Somos uno de los distritos más grandes de la región. Con lo cual también somos uno de los que más aportamos en materia de producción agropecuaria. Y la verdad es que eso con el sistema de coparticipación que tenemos en la provincia no vuelve a la localidad y eso es un problema que hay que plantearle a la provincia. No podemos seguir en estas condiciones. Trabajando a full, me imagino. Sí, 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 no paramos. Ya estaba, ahora la enganchamos porque la enganchaba, andaba por acá haciendo cosas. De casualidad porque tenía que hacer cosas en menado. Pero sí, bueno, en realidad no me tomé vacaciones y estoy yendo un rato más tarde a trabajar estas semanas como para descansar un poco. Pero sí, no se para porque en realidad la gestión no para cuando no es una cosa es otra, cuando no es una actividad es otra, cuando no es una reunión es otra, cuando no es un viaje a Rosario es a Santa Fe, cuando no es a Santa Fe es hacer cosas en el pueblo. Pero bueno, la verdad que uno, a mí me encanta, no tengo problema por eso. Bueno, muchísimas gracias, Marcelina, por pasar a visitarnos al canal y todos los éxitos para este sábado que vamos a estar de... Sí, muchísimas gracias y los esperamos a toda la región que quiera ir a visitarnos por nuestro cumpleaños, vamos a estar en el Salón de los Cien Años, en Maggiolo. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa comercial y ya vemos con más de la segunda mañana.